Un hombre de 20 años de edad fue detenido la mañana de este lunes en Pérez Celedón por los agentes del Organismo de Investigación Judicial, quien figura como sospechoso del homicidio de Alejandro Barbosa, de 29 años de edad. Versiones preliminares indican que hoy, el ahora fallecido, salía de las instalaciones del Bar Babalú, cuando al parecer fue abordado por un grupo de personas. Barbosa se enfrentó a los sujetos, siendo que el sospechoso en ese momento supuestamente sacó un arma blanca y lo hirió en al menos cuatro ocasiones en el tórax y abdomen. El hombre falleció en el sitio, mientras que el sospechoso se dio a la fuga. Sin embargo, a raíz de informaciones confidenciales, los agentes judiciales lograron detenerlo, aproximadamente cuatro horas después dentro de un motel de esa localidad. El cuerpo del fallecido se remitió a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia, mientras que el detenido fue puesto con un informe a las órdenes del Ministerio Público para que se le determine su situación judicial. Las investigaciones en torno al caso continúan, por lo que no se descartan más detenciones.